se cumple todo este numerito que es igual al número de tres cifras indica el valor de a más b más c por a por b por c mira, para el problema número 9 vamos a tratar de unir del 1 al 2, que no es muy difícil pero a su vez le tienes que quitar 1 y 2 que te daría 3 y esto me tiene que dar el número de tres cifras ¿listo? o el número de tres cifras ya pues acá que aplicas a formulazo, suma notable son números consecutivos, 21 por 22 entre 2, ¿listo? menos 3 mitad de 1, mitad de 11 21 por 11 viene a ser 231 menos 3, 228 ahí está, o sea que significa que me están pidiendo 2 más 2 más 8 y después 2 por 2 por 8 ¿cuánto es esto? viene a ser 12 y 12 por, por acá deberíamos tener 2 por 2 son 4, por 8 son 32 ya fue fácil, mira si yo veo esta última cifra 2 y esta última cifra 2 significa que la última cifra del resultado debe terminar en 4 y date cuenta que desde alternativas ¿cuál debería terminar en 4?